Policías ingresaron a Radio Líder para entregar una notificación a la periodista Amalia Pando en su programa Cabildeo. Tenemos, les comento, personas de la Policía Boliviana Nacional que están llegando hasta los estudios de Radio Líder. Dicen con una notificación... Y bueno, han venido con una notificación de la Fiscalía, del fiscal Ludi Terrazas. Nos indican o nos informan que es una citación para proporcionar audios y videos sobre las declaraciones que se hayan realizado en el caso de la quema de la Alcaldía del Alto, ¿no? Nos dicen que se la van a entregar personalmente a Amalia y no nos las quieren dejar a nosotros. Entonces, me imagino que eso es lo que nos reportará el fiscal que está encargado de este caso, ¿no? Bueno, me imagino que volverá.